Jorge Célico dejó sus impresiones tras la primera victoria con Barcelona Sporting Club. 9 de octubre es un muy buen equipo, pero arriesga mucho atrás, por eso practicamos muchos pases en profundidad. De estar más precisos, podríamos haber aumentado el marcador. Sería un pecado no aprovechar la genética de nuestros extremos. Mi deseo es que el equipo tenga más control del campo, la pelota y los espacios. Para así aprovechar la velocidad. Creo que fue un resultado muy justo. Dijo Célico. El cuadro torero viajó este domingo en la mañana a Brasil para lo que será su próximo partido ante América Mineiro, válido por la ida de la fase 3 de la Copa Libertadores. El mismo que se jugará este miércoles 19 horas con 30 en el Estadio Raimundo Zampallo. Dentro de las novedades están las ausencias de Eric Castillo, Bayron Castillo, Damian Díaz y Tito Valencia que no viajaron con la delegación debido a que se están recuperando de molestias físicas. Por su parte, el central Lucas Sosa, que se encuentra suspendido tras ser expulsado ante Universitario de Perú, sí viajó con el resto del plantel. En total, 21 jugadores convocados se trasladaron hacia Belo Horizonte para el compromiso copero. Kunti Caicedo, molesto con la hinchada de liga. Finalizado el compromiso donde los salvos remontaron y vencieron 2 por 1 a la Universidad Católica, Caicedo, que se encuentra recuperándose de una lesión, fue consultado sobre el partido en Mundo Deportivo S y su respuesta fue Tras estas declaraciones, el Kunti Caicedo tuvo que salir a pedir disculpas mediante un video publicado en las redes oficiales de Liga de Quito. El jugador Albo se mostró arrepentido y entre lágrimas ofreció disculpas a la hinchada de Liga de Quito por sus declaraciones que, según indicó, fueron en un momento de calentura. A toda la hinchada de Liga me hago presente porque reconozco que estuvo mal de mi parte decir algunas frases que, bueno, no debía decir, pero, y bueno, ayer pasó por un momento de calentura que, bueno, no estoy acostumbrado a ir a los estadios por este tipo de ansiedad que tengo de que, de que, bueno, me enojo y sé decir varias cosas. En este momento estoy muy arrepentido, me siento muy mal. En el partido lo viví en carne propia, con mis compañeros, con Julio, con, 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 con Escoto, que, 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 a eso me apunté, de que estuvo su familia ahí, estuvo su mamá, estuvo su, 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 su novia. Y en el momento del cambio creo que yo me sentí muy triste en ver a nuestra hinchada insultarlo y, y la mamá, él en ese momento... En ese momento se sentía mal, se sentía muy mal y, yo como jugador, me di cuenta de que lo que sufre la familia, cuando está en la grada, creo que es algo que chuta. No hay palabra y, de verdad, en este momento me siento, de verdad, muy mal, muy mal. Y, nuevamente, les quiero pedir disculpas. Si es que en algún momento dije algo mal o se malinterpretó algo, pues yo le pido disculpas y a todos, a todas las hinchadas de liga, les mando un fuertísimo abrazo y que Dios lo bendiga. La Liga Mexicana, que cuenta con varios ecuatorianos en sus clubes, fue suspendida tras lo ocurrido en el estadio La Corregidora del Querétaro cuando enfrentaba al Atlas. La batalla campal entre aficionados de los gallos y los rojinegros dejó al menos 26 personas heridas, algunas de ellas en estado crítico. Miquel Arriola, presidente de la Liga MX, anunció que el martes habrá una asamblea de dueños para tocar el asunto de las barras en el fútbol mexicano y adelantó que ya no habrá barras visitantes en los estadios. Sin duda, este es uno de los sucesos más atroces en la historia del fútbol. El defensa tricolor Piero Incapié, quien este último sábado tuvo que enfrentar al Bayern Múnich en una fecha más de la Bundesliga, se refirió a cómo fue marcar al delantero polaco Robert Lewandowski en un Instagram Live junto a Moisés Caicedo y Bayron Castillo. Hola hermanito, casi te caga ayer Lewandowski, ¿no? No, no, no. Ese hombre está duro, ¿oyó? Se le metió los camiones a la Inca, la Inca estaba parada. Ese hombre es todo pendejo. El hombre está bien agarrado, hermano. Ese no lo mueve ni con palo, ¿oyó? No, la Inca estaba bien parada, mi Moisés. Se ha hecho una bestia la Inca, ¿no? No lo paga ni con palo, Lewandowski, hermano. No, estuvo bien vestido. Está metiéndole al Gin, la Inca. Un poquito, nomás, hermano, de vez en cuando hay que meterle. Suave, nomás. Así como usted, usted está fuerte, mi Moisés. Hermano, metiéndole al Gin, nomás, porque... Ese día no lo vi que abrió como a dos. Ya, mi pan. Toca meterle acá, hermano, si no. Claro, hermanito, claro, claro. Ahí que va a encontrar un alpiler por esa derecha. Yo lo veo acá, ¿eh? Está hecho una bestia. Y de vuelta, y de vuelta. Me ahogo, lo ahogo. Él apenas descansó esa rodilla, comenzó a correr. Está la cosa. En Estados Unidos, en una nueva jornada de la Major League Soccer, el Inter Miami cayó 5 por 1 ante el Austin Football Club. A pesar de la derrota, Leonardo Campana, que ingresó iniciado el segundo tiempo, anotó su primer gol oficial con el Inter al minuto 53, tras asistencia de Gonzalo Higuaín. El Charlotte FC perdió por la mínima diferencia ante Los Ángeles Galaxy. En el equipo del Charlotte, Alan Franco fue titular, mientras que Jordi Alcibar se quedó en el banco de suplentes. El DC United, con Michael Estrada jugando hasta los 60 minutos, venció 1-0 al Cincinnati, que no contó con Gustavo Vallecilla. El Seattle Sanders, con Javier Arriaga a los 90 minutos, perdió 1-0 ante el Real Salt Lake. En Argentina, por la fecha 5 de la Primera División, el New South Boys goleó de local 4-1 al Atlético Tucumán. El atacante ecuatoriano Yorcaef Reasco, que ingresó a la variante al minuto 75 del partido, asistió a Manuel Funes para la cuarta conquista del cuadro rosarino. Esta es la primera asistencia de Reasco en el fútbol argentino. Vámonos al fútbol chileno, donde la Universidad de Chile sumó su tercera derrota consecutiva al caer goleada en el Clásico 4-1 en su visita al Colo-Colo. El arquero Hernán Galíndez fue titular y a pesar de evitar que la caída sea mayor con unas buenas atajadas, el portero de la tri ha sido criticado por una parte de la prensa chilena e hinchas de la U en las redes sociales. La U de Chile se ubica en el puesto 11 de la tabla con 6 puntos. Vámonos hasta Portugal, donde el boavista de Jackson Foro se empató a 1 ante el Braga. El defensa ecuatoriano fue titular y jugó todo el compromiso. El boavista se ubica en la posición 13 de la tabla con 26 unidades. En actividad de la tercera jornada de la Liga Pro, Cumbaya Fútbol Club igualó a 1 con el Orense Sporting Club en el Estadio Olímpico Atahualpa. Delfín Sporting Club sale del 0 y vence por la mínima diferencia Alma Kará en el Estadio Jokai de Manta con gol de Justin Alma. Independiente del Valle, ganó por la mínima diferencia a Sociedad Deportiva Aucas en un partido muy sufrido hasta el final. Junior Zornosa marcó el gol de la victoria para los rayados. Mañana culmina la fecha número 3 que dejará como puntero a Barcelona Sporting Club.